¡Suscríbete al canal! 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 Y algo de luz para la boca, que es de corazón Por la voz de mi Maria Con más poderosa Escúchalo, el cabrón Qué bonito rojo El saludo para María Pérez Para mi gente del reino de Nevada se presenta como todos somos muy hermosa la vida del sol ahí en la vida del país en la vida del sol bueno, hermosa casmilla suerte así el más poderoso pero sacas a bailar ahí ya llegó el famoso Julio y Pablo esa noche Miguel de Peque de Rodríguez siempre famoso el más poderoso el más poderoso desastros desastros el más poderoso para su esposa para llame mi gente que es de corazón puro paposo a la verga con más que más poderoso escucha el más poderoso al funky el más poderoso así que comencemos hola guajira nene para su opinión las libros negros llegaron chiquitos que me enseñan de la foto mamalona Rory, el taxi del sabor Para los traviesos, en ese alfaco famoso Para Choco, para Taros Y deles bajo yuca Oye, salve Para los famosos, a la verdad Hola, hola, hola Ayer le hace falta el calendario del famoso Ayer, la mano arriba De ese lado De ese lado Salve, 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 salve ¡Sabroso! ¡Aquí en ese cuarto calendario! ¡Aquí en ese cuarto calendario! ¡Sócalo! ¡Sócalo! ¡Cumbia, cumbia! ¡Mira cómo la Sama y Lama en el escenario! ¡Esto! ¡Nos vamos a llevar el mesejado a Perla! ¡Que la baila rengo! ¡Sócalo! ¡Se va a la cumbia! ¡Escúchala! ¡Así! ¡Ven! ¡Ven! Bailando a Charlie Para Charlie su esposa Mejado Dos rodillas Pero un grabado 360 grados En Cali Esta noche En los que si la van bien Lavados los carros Detallado premium Allá en un cenote 28.02 28.20 y 30.20 Allá vamos a llevar el trailer En el famoso a ver si es cierto Y a quien hace falta La gorra del famoso Los números apagados ¿Qué vas a ver? Lado derecho ¿Quién no reaccionó? No levanta la mano Desde el medio Desde el frente Lado izquierdo La mano arriba A ver antes de continuar Si yo quiero saber Qué tipo de público hay aquí Solamente habemos dos El primero El grito de los que le van a la América Sí, mi señor Sí, mi señor Sí, mi señor Sí, mi señor Ok, ahí está el primer público el segundo por favor le vas a la América a este Víctor muy bien ahora donde salen los que no le van a la América somos iguales a ver la mano arriba si no quieren la playera del famoso aquí no hace falta la playera la mano arriba a ver Víctor por favor tú la viendas a los del frente ahí te va Víctor a ver Víctor a la cuenta de tres donde veas más es madre otra, otra, otra donde veas más es madre a la cuenta de tres arriba la mano a los del frente una dos y tres eso aguas aguas que a la vez pasadas si matamos uno de un gorrazo a ver la de izquierda no me he venido a ustedes la mano arriba si quieren la gola las de la de izquierda no veo la mano arriba eso arriba la mano venga arriba el lado izquierdo venga 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 una dos tres 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 ni modo ni modo ni modo mal agarrar vamos con más música y esa canción que viene a continuación quiero dedicársela al único ser humano que hizo Dios fiel y trabajador me refiero a los hombres si o no aunque se enojen las mujeres los más fieles y detallistas somos los hombres sí o no ellas se aprovechan de nosotros ellas juegan de nuestros sentimientos ¿saben por qué ellas hacen todo eso? es más ellas nos pueden engañar y nosotros ni nos damos cuenta ¿por qué? aparte de que son malas o inteligentes ellas saben ellas saben perfectamente cómo es el amor el verdadero amor no engaño el verdadero amor no te hace sufrir ni te hace llorar pero saben de San Vicente esa canción es éxito si no se escucha el inicio todos de esas sí el verdadero amor no engaño el verdadero amor me llevo un baile del famoso San Vicente y Coyotepe cántala conmigo y el hombre es hora escúchalo y el hombre es hora es un tema especial para mis amigos el vapor de la coñería San Vino para mi hermosa Llamé Márquez el parque de Miguel Ángel Ávila y el amor escúchalo tu supuesto un ángel que no te merece de verlo llorando te ha ido feliz para el monaje y los chocorreros y el saludo de mi viejo y el malo diciéndole a todos un saludo para el hombre guerrero siempre falta el famoso se encuentra en la reunión americana allá nos vemos hoy goto allá nos vemos en junio el rey su novia Manuel Barrera el bono mi sonido la comida será ase su edifinal de la vaina los agradones son dos y ya te abandones un rey con y ya no voy a darlo pero la voz reconocida ahora en la altura llegaron mis sabores ¡Suscríbete! 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 Música Con la polina chapulín colorado Nesli de piso y enamorado El padre de Chacito Flores Adorno de amor Adorno de amor Desde el amor Se nos escapa en el ángel El saludo para Juan Carlos Díaz Para su novia Ari Cien por cientos de corazón a un famoso Con el masculino su conciencia Mírame que yo voy El sonido Tomás Para su esposa Así Con esa rola Que dices al amor de tu vida Cámbiate, báñate Que te voy a llevar a San Vicente Coyotepega a ver al famoso En la fiesta de Víctor La collería Zafiro Dice un presentano Él no te merece El saludo para foto y video Y el recuerdo San Juanito San Juanito y Zaquizla Para el mono y el nocho Y el monito Para Juan Luis Mi gente hermosa Y el amor está de conmigo Escúchalo Así Que la pena te dice Saber que aún no quieres Que lloras Que sufres Y mueres Por él Cámbiate, báñate El amor Dice Que hermosa es el amor Tan bello Pero tan cruel al mismo tiempo Uno entrega a todos Y ellas no nos valoran Condenadas mujeres Ahí No tenemos años de ríos Tampoco de cubanos Tenemos a Grasteca Puro mexicano MDS Ya nos repitamos Llegamos a los autazos Hoy 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 Escúchalo Así Guadí Ya se Reconia El Tampoco de La Calaca Eso es esta noche La pinche Mandraca Llegaron Insangrados Llegaron Los Tra 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 Camilasos Escalapa Ya se pasaron a reportar El vio Conchorito Para Corre el Curro Espanela Para Leña En el Retor El Quineo Y el Reto Para El Grillo Chicharón Luz Tene Seba Chilo En el En el Teo Vamos a Guardar Con Mis Aigrados Para Los Tampoco de Navidad Susos Para Los Tampoco de Tampoco de Los Chicharón De La Fe Tampoco de 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 se pasa en la gorra del famoso ¿A quién le sigue haciendo falta la gorra? Hay algo especial que queremos hacer todos los caballeros y señoritas que quieran bailar con nuestra hermosa Camila hay que pasar al frente ahí abriendo la rueda es más, a ver si podemos abrir la rueda acá o en el escenario allá en la pista, para que baile Camila con todos los que busen bailar con ella aquí, ¿ok? A continuación, Pinto le va a regalar las dos gorras a la pareja que va a ser bailando esta siguiente canción, ¿ok? Para Máfer de Santa y César va a tener un saludo especial para la familia Luna Hernández, Rosa y Sagrani para Saray, para María, para Javier para los pequeños Sandy, Sandy y René 100% famoso, mejor conocido como El Plata. Vámonos con la Cumbia de Negrito una de las cumbias que queremos dedicar a aquellos y aquellas buenas bailadoras, buenos bailadores que hoy nos muevan en la cancha a las cumbias que les la cumbia 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 El que mejor baile se lleva la gorra del famoso Vamos a bailar Que baile San Vicente y el otro de Jovem Que baile la familia de Virgo Y dice Sala, 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 sala Sala, sala, sala El que mejor baile se lleva la gorra del famoso Sabroso Escucha la gorra, cuncia Que sabe la rueda Cuncia, oye Vete a blanco y rojo, los ruedas de mi bandera Debe a un travieso en el de Escalapa Hacen las tres mesuras donde quiera Llevar y vamos Para el piojo, chorrito Para el piojo, chorrito El tigro, testigo Chicharante, chivo negro, juárez burro Para el piojo, el panela y el vento Entre la patio, el rinoco y la gasa Debe Sola, llamo Jogo, llamo Con que no aguardo Música Con que Cuncia, oye Jujan, a cualquier Jujan, no Jujan re decido Qué Los sueños cumplidos, estos muchos brinditos apoyan al mejor de los sonidos. Llegó la herida Silvia Cabrera, suerte contigo, patisórelas de la yuca, para el ritmo al tabla, la hermosa Karen, la hermina dormida, llegó la pequeña Alma Nátaly. Llegó los sueños contigo, mamosos, las hermosas de los que se crecen, y 저희가 viviría прекрас 보면. Llegó la hermosa Karen, la hermosa FRONELA, Having the verdadeiros parallelismos- Llegó las hermosas de la yuca. innovación de la yuca. y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a Tadeo López, para ser más, de esas. Es el mayor rendizor, en la piel de Cereciso, la mujer más bella que Cereciso, Alejandrina. Te veo muy bien, de parte de tu amor hasta la coja, de la pieza de Escalapa, de esas ideas, de papá Cholito con la coja, el libro chulado, el destino, chichando con una partidaña, todas las banderas siempre, pura famosa, la verdad, o para el más curioso. Escúchalo. Báñalo. Así, así. Para todos los reproducios, el poder del Cereciso y siempre, pura famosa, la verdad, o para el más curioso. Oye, famoso, manda saludos, para decoraciones Berlín, las decoraciones más poderosas. Esa pared es caquista, con un cerdo de grosor, con un pulso de la verdad, con un maracalba, a quien le vamos a regalar la playera del famoso. Escúchalo. Oye, famoso, pero ya soy López, también estoy allá, para Oscar. Llego el famoso, que es tu esposo, oye, ese no te vamos a apoyar. Un maracalba, un maracalba, un maracalba, un maracalba, un maracalba, Escúchalo. Oye, la verdad, cumbia, un maracalba, un maracalba, un maracalba, sabroso, toda la barra de Sallacatlán, para Oscar, el banderoso con Padre Conrado, hasta el cabacho. La familia Simón Martínez, señor perrón famoso. Así, así. Un maracalba, el saludo es para Oscar para Millón, ¡Aguien se vaya a Guanajuato! ¡Salido de trabajo! ¡No quiere sumar mis unos hermanos! ¡Saludos a Guanajuato! ¡Solid! ¡Niño! ¡Baja! ¡Baja uno! ¡Hola que Muñoz! ¡Ya viciamos un rol al Muñoz! ¡Grábale Muñoz! El más curioso, y en el censo bueno, es que va a ser su aniversario ya venga, en Julio. A ver de qué cuero sale más por realidad la letra de la gira. ¡Suéltalo! ¡Para el taxi del sol! ¡El famoso Rodri, no te baila Rodri! ¡Sah! 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 Ahí ¡Qué puto fan! También bueno el aguardiente Llega con la famosa Leslie Hasta Florida Oye siempre Allá lo vemos en Florida Vamos para la famosa Ya se va Arriba, aquí hay un saludo O sea que nos cuente Llegaron los traviesos Y siempre vamos hasta la muerte Deño El negro y todos los traviesos Que faltaron en ese programa Para la banda que hoy nos acompaña ¿Qué creen mis amigos? Ha llegado el momento especial de la noche Y quiero que abraces a tu pareja Y le digas al oído ¿Te acuerdas de esa canción?